La Oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Castilla ejecutó el retiro de una construcción metálica ubicada en la manzana A, lote 8 en el asentamiento humano Las Montero. Por estar ocupando la vía pública, dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal número 009-2017. Los elementos metálicos retirados eran utilizados para ampliar el establecimiento comercial que se dedicaba a la venta de artículos de primera necesidad, la cual ocupaba gran parte de la vía pública, para ello se contó con el apoyo de un minicarreador frontal que derribó la infraestructura. Esta construcción fue fiscalizada anteriormente, se le notificó al propietario para que en un plazo de 5 días haga el retiro voluntario. Pasado el tiempo se volvió a verificar y la situación continuaba igual, por lo cual se procedió a aplicar una multa de 1.540 soles y como medida complementaria el retiro del elemento, por instalar en áreas públicas cualquier elemento individual o cualquier infraestructura. Se pide a los castellanos no cometer este tipo de acciones que van en contra del desarrollo urbano, pues no permiten el libre tránsito y la construcción de nuevas y mejores vías. Gracias. 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 Gracias.